Domingo, sí señores, domingo 27 de octubre, por quinto año consecutivo, se llegó la hora de pagar y ganar los piones, el licenciado Eduardo Mata. Iniciamos desde bien temprano con Correira y Monta de Toro, tarde de tamboritos, acordeones con Paco y Upe. Pesofíos de Gallos, Cantadera y allí la participación de Agustín Samaniego, Osacha Cofría, Helio Taizrua y Oscar Ramos, guitarra de José Pardo y Carlos Castro. Porque en la noche al Festival Bailable llega el dúo de oro, sí señores, Jorge y Delfino Gómez con el acordeón de Michael Cárdenas. El domingo 27 de octubre, en el Jardín Linde y Liner, en la Unión de Acero. La invitación que les hace su amigo de siempre, el licenciado Eduardo Mata y familia. Y recuerda, pión ganao, espión pagao y pión garantizado copa.